Pasando a otra información, le callan la boca a Frédéric Martínez, el pachá, le callan la boca, ay, 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 el periodista José Peguero de En Segundo.net reveló que Valentín Baez, vicepresidente de la programación de los canales del Grupo Corripio, dijo que parte del acuerdo con el pachá consiste en que se limite a realizar un programa puramente de detenimiento y variedades. Se recuerda que Pégate y Gana, tras nueve años en Colorvisión, Sebate Leantillas, de doce a cuatro de la tarde, con un contrato de un año, mi hijo. Está cayendo el pachá, eh, Carlos. Mírale la cara cómo está. Está mal el pachá. Y tú sabes qué, que en el horario que él estaba en Colorvisión va a un programa, va a un programa, llega la guerra de los sexos. ¿La qué? La guerra de los sexos llega en el horario que estaba el pachá. Y era por educación. Un golpe de estado le dieron. Señores, señores, esto es increíble. No, el pachá tiene que darse un tiempecito. Tiene que darse un tiempecito porque ya es muy llalón. Y esperando que... Tiene, tiene que darse un tiempecito el pachá porque ya la gente yo creo que está cansada. Y tú sabes qué, esperar que si viene Patel y Antilla, que sea algo nuevo, que reestructure. Hay demasiadas mujeres, demasiada gente en ese programa. ¿No la dejas hablar? Ella es todo, ahí están demás, camarógrafos, sonidistas, y tiene dos guarimates, que se evita de colores, el Pancho Peinado. ¿Cuál? ¿Cuál? No, no, no. Uno que siempre... Que se pone al lado de él siempre, ¿no? No, un lambidito, eh. El doy de Moñúver, eh. Oye, oye, es un lambidito, un lambidito, dice. Señores, Emilio Ángeles. Ese se va con él hasta la muerte. A que lo sepa. Sí, sí. No sé si estaba debajo de la sábana o debajo de la lupa. No sabemos dónde está. No sabemos, no sabemos dónde está. No, no, ese no está ahí. Un doblebo. Un doblebo. ¿Cómo? Villalona. Ay, Villalona no está fácil. Eh, Villalona está tirando. No está fácil. Está tirando el paquetico, Villalona, dice que un doblebo, eh. Está pasado. No, en cámara.net. Ay, 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 ay. Señor, y pasando a otro ámbito y soltando al poder Federico. AjMar con. Espera. Esas. No. 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 minutos. No. No. No.